Con todo cariño, para toda mi buena fe Piedra blanca, piedra negra, va marcando mi camino Piedra blanca, piedra negra, va marcando mi alegría Piedra nembro, se busca de vida A los mares de otros mundos, se busca de nueva vida ¿A dónde estarás, marujita, que no te veo? Pero ya te encontraré, me lo juro que sí Música Si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Música Caminando otros mundos, llorando, pues mi desgracia Música Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón Música Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón Música Ay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón Música 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 Música